¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Balmore y empezamos con el detrás de cámara de este programa en el que tuvimos a El Mitro 503, a Yo Soy Fer y a Rika Music. Ya me puse en contacto con ellos, ya me dijeron que sí, que le diéramos. Ya teníamos una hora, pero cada quien tenía pues sus cosas que hacer. Al final ya dijimos que a las 8 de la noche está bien. Espero que podamos empezar de verdad a las 8 de la noche. Ahorita ya traigo aquí las cosas, miren, traigo mi computadora, las luces, el monitor y todas las cosas para comenzar a montarlo en donde vamos a hacer el en vivo el día de hoy. Así que vamos adelante, acompáñenme en esta travesía del detrás de cámaras. Vaya bichos, miren, este no es mi estudio, pero es un cuarto que se acaba de construir, que de hecho por eso no están pintadas las paredes, pero aquí es donde he estado haciendo los en vivos. Ahora, la cuestión es que yo los en vivos los he estado haciendo viendo para allá, porque solo ha sido uno y el limitado. Ahora son cuatro, así que lo que estoy viendo es cómo cruzar esta mesa así, para que hoy se vaya viendo para allá y así tener espacio para acá. Ahora, este no es un monitor de computadora, es un televisor, de hecho ahí está un LG, un televisor, pero que no lo tengo en uso. De hecho casi ya no encendía, entonces se mandó a arreglar para que por lo menos diera imagen. La imagen la da fea, pero yo solo lo voy a ocupar como monitor, porque ahora esta mesa, que es donde siempre tengo todas las cosas y yo me siento ahí, ahora esta mesa va a quedar libre y las cosas las vamos a poner en estas mesas. Y este televisor lo vamos a usar aquí para de lejos poder monitorear cómo van las cosas. y pues haciendo limpieza, va. Ahí la llevo, bicho. Ya puse aquí el monitor, le pusimos la luz, aquí va a ir la cámara, aquí tenemos otra luz, la compu y la mesa. Aquí todavía no hemos terminado, faltan las sillas, faltan luces, faltan muchas cosas. Mira cómo está ahí, te suda esta perra. Vuela, pero sí, en este momento es el momento mayuca, entonces por eso el envío de este, este en vivo va a ser a las 8, ahorita son las 4. Ahorita empecé, porque sí veo temprano qué me hace falta, o si necesito poner algo más para correr. Y más en este en vivo vamos a hacer la prueba de que todos vamos a usar micrófonos inalámbricos, y es primera vez que hago eso, así que vamos a probar. Ojalá que todo salga bien, la verdad. Así que bueno, voy a seguir instalando. Bien amigos, hasta el fin, ya terminé de preparar, de alistar todo. Miren, así quedó ahorita. Ahí tenemos el monitor, como les había dicho, para poder ver cómo está la onda. De hecho ahí nos vemos. Hola. Tenemos este softbox, donde nos ayuda a iluminar a los invitados. Porque así no, así no vamos a ver. Obviamente esa parte de vidrio no va a salir. Y no tengo aire acondicionado ahorita, así que puro ventilador. Ahí ya tenemos el cumbo para echarle agua al baño. Ahí ya tenemos la compu, donde vamos a ver el Facebook, las otras luces, otras luces, micrófonos. Vamos a probar con estos micrófonos inalámbricos, uno de DJI. Este no tiene marca, pero igual sirve. También vamos a tener este. La idea es que aquí tengo cuatro micrófonos. La idea es que usemos los cuatro micrófonos, un micrófono cada uno. Pero como plan B, tengo conectado este. Este como pueden ver, lo tengo aquí. Este lo voy a dejar aquí. Por cualquier onda solo, miren. Y ya, y se escucha. Y no hay problema. Y desde aquí voy a estar, tengo esto inalámbrico. Para desde aquí estar moviendo para allá. Aquí de fondo también tengo esta barra, para que genere un poquito de ambiente. Obviamente, como todavía, como les comentaba, no tenemos pintado y todo el rollo. Bueno, se mira como quisiéramos. Pero lo importante es que tengamos espacio donde. Y bueno, yo creo que eso es todo. Ahorita solo voy a hacer unas pruebas ya de transmisión. Cosa de internet. Que por gracia de Dios si tengo internet. Pero vamos a probar que el audio funcione bien y todo el rollo para la hora de los cubos. Dale, empezamos a las cuatro y ahorita son las seis. Seis, cuatro, cinco, seis. Dos horas me tomé solo para instalar y hacer pruebas. Y ahorita que vengan los bichos, prácticamente vamos a hacer más pruebas. Pero, esperamos que todo salga bien. Así que, bien bichos, miren. Ya están aquí los invitados. Ahí está Fernando. Tenemos a Aliezer de Elmaito 503. Y a Rika Music. Ya estamos ahí, miren. Ya todo está montado. La gente ya está esperando. De hecho, ya estamos en línea. Así que, estamos esperando ya por comenzar. Así que, bueno. Espero que hayan disfrutado la transmisión. Y pues, como ahorita estamos en el futuro, en este video, vamos a dejar de grabar para ya comenzar la transmisión.